Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a celebrar un especial de 500 suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes a los que se han suscrito al canal, aunque muy pocos vean mis videos, pero aún así muchas gracias. Y para celebrarlo voy a hacer el reto de una sola vida, no con los mismos juegos que he hecho en los anteriores retos de una sola vida, sino con algunos otros diferentes. Así que sin más que decir, ¡comencemos! Y empezamos con Adventure Island 2. Veamos, ¿cómo me irá? Veamos, ¿cómo me irá? ¿Cuántos juegos podré...? ¿Cuántos juegos duraré en el reto de una sola vida esta vez? Vamos a ver. Y listo. Este juego de Adventure Island 2 no lo... La primera vez que lo jugué no lo jugué como tal, sino como una especie de hat room de Super Mario. Y ahora sí, vamos a ver si podemos pasar en la patineta. Ah, creo que no se va a poder. Bueno, no pasa nada. Salto. Y llegamos. Y listo. Ah, bueno. 100 puntitos. No paga nada. Y listo. Veamos cómo irá. Lo más difícil sería pasarlo de modo pacifista. Porque hay muchos obstáculos que los tienes que... Tienes que destruirlos sí o sí. Bueno. Quien no pase el juego así de modo pacifista. Mis respetos. No cualquiera puede hacerlo. Y bueno, ya hemos recogido todo, aunque bueno, por lo menos no se puede llegar a más. A más. No, no presten atención a esos bugs cuando salto o caigo. Eso más que todo... Cosas del emulador. Aunque... Ups. Bueno, lo bueno es que puedo devolverme. Bueno, con 10, pago a tu riesgo. Voy a pasarme ese... Bueno, mejor... Bueno, eso es como cerca. Y... Saltó. Eso es. Bueno. Dejé a un lado a la ranita. Veamos. Por lo general siempre escojo el último que salga. Eso ya es cuestión de suerte. Y otro azul. Otro dragón azul. Vaya poder. Y llegamos. Vaya. Sin siquiera caer. Bueno. Por lo general los primeros niveles son los más fáciles. En todo plataforma... En todo videojuego en general. Ya después ya se vuelve... Vuelve a... Se vuelve difícil. Y listo. Este seguro tiene la berenjena que el cual le baja la salud. Probablemente. Si me no me deco, Kyo. Si me no lo recuerdo. Ups, eso estuvo cerca. Y llegamos. Vaya. Llegamos sin... Sin nada encima. Y cuando uno llega así. Gana sus puntajes. Y ya llegamos al jefe. ¿Quién lo diría? Tal vez en algún momento vaya a subir... Un let's play de Aventura Island al canal. En algún momento. ¡Olé! Uy, eso estuvo cerca. Y... En ese huevo... Bueno, en ese huevo podríamos conseguir alterar si lo pero... O algo por el estilo, pero... Un poco cerca y... Vaya. Llegamos sin más. Con una sola vida. Y... Venga. Toma. Toma. ¡Oh! Vaya, vaya. En unos... En unos minutos sí que he estado... Bueno. Vamos al siguiente juego. Y... Seguimos con contra. Y listo. Vamos a ir... Ah, no, no. Olvida cuál es el bot... A veces se me olvida cuál... Con cuál botón iniciar. Pasemos. Metralladora... La verdad no sé para qué era esa... Ede. Saltemos. Bueno, vamos a ir... Disparando a los locos. Salt, brinca. Ups, bueno. No paga nada. No importa en cuál... Bueno, hemos recibido un poco de daño. Y... Bueno, pasemos al siguiente juego. Más bien. Y... El siguiente juego es... Popeye el marino. Y vamos a comenzar. Y ahora sí. Esperando. Ah. Ups. Ah. Siguiente juego. Y... El siguiente es... Donkey Kong 3. Y el objetivo de este juego es... Proteger las flores de algunos insectos... Y evitar que Donkey baje. Ahí se llamó yo un buen combo. Doble combo. Doble combo. Veamos cuánto podemos durar. Bueno, recibió uno. No, apunté muy bien. El siguiente es... Félix el gato. Veamos. ¿Cómo me va? ¿Cómo me va? Ah, cuidado. Bueno, hemos recibido un golpe. Vamos por el siguiente. Y... Listo. Empezamos con el librito de la selva. Y esta vez no vamos a perder fácilmente. Básicamente porque es de... Básicamente porque es de... No, dejémoslo hacer. No, dejémoslo hacer. No, dejémoslo en paz. Y... Cuidado con el rino. Y... Las uvas como que dan salud. Vamos a tomar impulso y... Saltar. Y vamos a usar la catapulta. Ups. Bueno. Y... El objetivo es... Recolectar... Los diamantes. En esos niveles. Ups. Es más que de... Recoger que de... Llegar de un punto A a un punto B. Y... Vamos a ver cuánto nos durará. En este juego. Vamos a ver cuánto nos durará. Esos relojes... Bueno. Como era de esperarse. Indica el tiempo. La forma más segura es... De parar desde cierto lado. check point no vamos a brincar y bueno hora de disparar este es como un laberinto más o menos boomerang al poder vamos a atacar y aguantar vamos a ver salta fe bueno no no fue lo que tenía en mente pero bueno otro diamante más bueno por lo menos duramos bastante duramos podemos lo hemos durado veamos cómo nos irá con pac man y vamos con el clásico pac man casi les doy papaya una cereza no sé si acerté o no y corre 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 eso estuvo cerca yo este más que más de recoger que de atacar y no me equivoqué menos no para nada vamos al siguiente juego y vamos con terminator vamos ahora sí vamos con terminator no me acuerdo si es de vidas o no pero vamos vamos con terminator esto es como una especie de beat em up esto es como una especie de beat em up y hay que poner cuidado con las motos y todo eso estos son los más fastidiosos a coler es correr y es pegar y correr son los más ágiles ágiles y fastidiosos pegamos y esquivamos pega y esquiva pega y esquiva si van en grupo son un problema y eso es como lo típico de los meet and ups bueno por aquí si bajó bueno mira me aseguró desde arriba olé los otros los de pelo largo no son un problema olé eso es todo cerca bueno las motos ahí están los de pelo largo ahí se llamó yo un buen combo estos no son tan como dije antes no son tan fastidiosos como los del nosotros los que atacan sin nada y bueno caímos hemos perdido con lo de las motos y todo eso pero bueno creo que ya va siendo el mejor momento para dejar el vídeo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego